A ver, ¿cómo ha sido la bromita y en qué contexto? A ver, cuéntanos un poco. En el vestuario se han saludado con normalidad, unos se han felicitado a los otros, como normalmente hacen cuando vuelven de la selección y han ganado sus partidos. Entonces, uno de sus amigos... Delante de otro, ¿habíamos compañeros? Sí, había más compañeros. Le ha hecho una bromita, algo así, como, no sé si exactamente, ya no estás triste, o cuidado que está triste, o mira el triste, o por haber ganado con Portugal. Una broma que... Broma, broma, broma. Pero antes, ahora tengo que contarlo otra vez. No, no, pero no has dicho quién. No, no he dicho quién, no voy a decir quién. Ah, no. No, solo diré que uno de sus amigos. Bueno, nacionalidad, ya me la menciono. Sus amigos clan, clan. Sus amigos íntimos en el mundo. ¿De qué nacionalidad sería? Portugués y... ¿Nacionalizado o no? Portugués y bromista. O Pepe o Contrao. Portugués y bromista, Pepe o Marcelo. He hecho bromista, pité. Y Marcelo, creo que no está para bromas ahora con él, con lo cual, por descarte. Yo no la pillo, pero bueno, yo creo que... Portugués y bromista, con Marcelo no está para bromas. ¿Y se ha reído? Él, no sé si se ha reído, yo sé que le ha lanzado una broma. Tiene el nombre de botella de la Puerta del Sol, que ha estado toda la vida ahí. ¿Para qué? No, es que... Pero vamos, que nada... Pero porque no le conocéis, porque es su carácter. Pepe es un tío muy bromista. Y Marcelo también, de hecho. Lo que pasa es que Marcelo ahora está un poco más de tapadito, ¿no? Hasta que se le pase la... Es que Cuentrao yo no sé si es muy bromista o no. Lo que no me ha de decir es que es malígeno. Ah, lo que... Malígeno. Cuantró, ¿no? Cuantró. Cuantró. Cuantó. Cuantó.